Ella no dijo nada, nada, nada de nada Se quedó como quedan los cuerpos inertes vacío de alma Con el sueño tan roto, con la cara tan blanca Mientras la soledad me arrugaba al vestido trepando a su palma Ella no dijo nada, ni una sola palabra Aquella fría noche cuando yo la dejaba El espanto en sus ojos, me tiró la mirada Y mezclando su ritmo, dos lágrimas negras me echaron su cara Juro que me dio miedo, verla si me asustaba Y apuré la partida, y sin despedida me fui de la casa Pero al cruzar la puerta, me grito con el alma El mundo con dolor, esa cruel maldición, esa boca agita Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje Y que sientas bien lento, como el corazón se rompe Ojalá tenga amores, ojalá que la esperes Una diez y cien mil noches Y que cuando ella vuelva, no te alimes al reproche Y que traiga consigo el perfume de otros hombres Ojalá tenga amores, como nadie en la tierra Ojalá tenga amores de alguien que Jamás te quiera ¡Arriba! ¡Sueva, prueba, prueba! ¡Eso, típica! ¡Eso, típica! Yo pensaba que el amor no llegaría Pero yo me equivoqué, llegaste tú Hoy eres mi compañera, mi amor, mi vida Y como no he de cantarte si eres tú Eres la mujer que dura, mi sal de vida La mujer que me acompaña, por donde voy En las buenas y en las malas Siempre conmigo Y por todos mis errores Te pido perdón Perdóname Mi amor Perdóname Mi amor Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre De mi corazón Porque nos une un destino Equivocado Y por desear lo imposible Lo llenarán de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero guardar tu recuerdo Quiero guardar tu recuerdo Antes que salga el sol Por esta noche el deseo, y si no guardo el secreto Voy a acabar con mi vida por esta traición Sigue la cola Sigue Tenemos un tornado con los clásicos Cuando quieras maestro Dice 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 Arriba, arriba, arriba Dice 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 Yo sé que soy culpable y no lo niego De destruir tu vida sin razón Quizás que con el tiempo tus heridas se cure para siempre mi amor Eres como tú no hay en la tierra Que sepa comprender y negar mi amor Yo no te valoré cuando te estuve Y hoy que estoy perdiendo su rollo Hoy me encuentro llorando yo por ti Maldito 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 esta mujer que no nací Maldito esta mujer que no nací Maldito que mi vida se cruzó Me pulpo y me arrepiento de mi amor Yo me encuentro llorando yo por ti Maldito esta mujer que no nací Maldito esta mujer que no nací Maldito que mi vida se cruzó Maldito esta mujer que no nací Me pulpo y me arrepiento de mi amor Y sigue Maldito esta mujer que no nací Dice que vive pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Sé que no estoy a su lado, las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo amor parecido a mi amor Ahora dímelo delante de él, no me mientas más Dímelo delante de él, si todo eso es verdad Dímelo delante de él, déjase a de fingir Dímelo delante de él, que si no puedo seguir Y sigue Arriba, arriba, arriba Sí señor Y para todas las señoras Arriba Baila, 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 baila guaracheros Señor a usted A usted le pido que me perdone Si yo fallé Si yo fallé aquella noche que la acompañé Señor a usted Usted se olvida cuando fuimos al hotel Amor salvaje en su ardiente Amor salvaje en su ardiente es su piel Señor a usted Usted se olvida cuando su noche yo la ve Porque su boca y recorrí como su ser Y no me importa ser esclavo de su piel Arriba, arriba, arriba Eso Si el amarte significa un pecado Por amarte yo podría hasta morir Yo te juro que nada Eso no importa Si no te tengo para qué quiero vivir Te juro que mi vida es tu vida Y en el mundo nada puedo comparar Despejado a amar la mujer prohibida Yo te amo y no lo puedo negar Solo pido que me entiendan que la no de verdad Por más que sea prohibida no la dejaré de amar Solo pido que me entiendan que la no de verdad Por más que sea prohibida no la dejaré de amar Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Porque soy del hombre El que te hizo sentir el fuego por tu cuerpo El que desgarró la pasión por mi amor El que te marcó la vida Eres un diángel Y el agua que veo la luz de mi vida Con mi realidad, con mi fantasía Te quiero decir Que amo Son teclas de amor y pasión Son juegos que quema mi piel Mi vida no tiene sentido si no estás conmigo Son teclas de amor y pasión Son juegos que quema mi piel Mi vida no tiene sentido Si no estás conmigo Sigue Arriba, arriba vamos los guanacheros Y guanacheras Amigo Enzo A ver como suena ese acordeón Para toda esta linda gente Y dice ¡Gracias! 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 El aplauso para los bailarines que! ¿Cómo ahora están pasando chicas? Están pasando bien? ¿Estás pasando bien?